Son 12 canciones que dividimos en capítulos, que es un poco más o menos lo que hacemos en vivo, dividimos el show en sectores, tratando de manejar un poco la emoción, la nuestra y la del público. Nos gusta empezar allá arriba, después ponerle el bálsamo a la gente, después ponerles una parte más intimista, después terminar explotando. Y en el disco quisimos también un poco hacer lo mismo, de hecho fue grabado de una forma bastante en vivo, grabamos todos juntos, menos los cantantes, la banda grabó todas juntas, tratando de poner un poco la esencia de lo que es en vivo en un disco, ya que siempre tratamos de representar lo que grabamos en un disco en el vivo, quisimos hacer un poco a la inversa y un poco de esto era así. Es un disco bastante fresco, grabado espontáneamente porque lo grabamos bastante todos al mismo tiempo y eso estuvo interesante, más allá de voces y caños, pero fue todo bastante más comprimido que otras veces, que tomamos más tiempo, hubo muy poca edición y todo, entonces lo vemos un disco honesto de La Vela y compacto y fresco. El Grosso lo hicimos en Buenos Aires en lo que es Romafonic y los aderezos y cosas se hicieron en Montevideo, que también tenemos lugares donde podemos grabar, capaz no tan cómodo como Romafonic, pero también se puede grabar. No quiero andar por ahí, detrás del señuelo ni ver, de lo poco que fui, terminó en el suelo y sabés que es mi fin. Jaime cuando terminamos de grabar el tema, vio que era uno de los candidatos del disco para correr como corte, entonces él se ofreció humildemente a decir, chicos, si ustedes creen conveniente que esta canción da para hacer un video y quieren contar con mi participación, adelante. Y la verdad que le dijimos, va, mirá, Jaime, la verdad que te tomamos la palabra porque es un tema de nosotros, ya antes de invitarte a vos ya tenía el perfil, así que estuvo súper bueno, lo grabamos en un teatro mítico del Uruguay, Teatro de Galpón, teatro todo vacío, completamente vacío, muy poco iluminado, muy intimista y la verdad que la presencia de Jaime en el video le da un contexto muy grandioso, por lo menos para nosotros. Estamos hablando de presentaciones en junio, 12 y 13 de junio, ya tenemos dos luna par agendados, como para ir presentándose al disco en Uruguay, es el 16 de mayo. Y sí, capaz los discos de La Vela hay que digerirlos un poco más que otros discos, las letras, a veces hay que tomar más tiempo en interpretarlas o que la gente un poco las entienda, cada uno puede agarrar palabra lo que quiera, pero creo que dar un tiempo para que la gente lo digiera está bueno, así que tenemos eso. Más allá que en febrero tenemos algunas fechas también por Argentina, nunca dejamos de tocar, siempre estamos viajando y tocando, pero la presentación así tenemos los luna par que falta bastante, pero bueno, ya se puede ir preparando la gente. Somos obreros de la música, grabamos discos cada tres años, lo que hemos hecho en estos 20 años es velarnos las pestañas tocando en vivo, así que nada, después de febrero nos vamos a encerrar a preparar lo que es el show de presentación, tocar en vivo y seguir ensayando que es lo que sabemos hacer.